¡Empezamos de nuevo! Primero voy a presentarme, soy Pablo Martín, de Django Sistemas. Esto es un pequeño anuncio. Nosotros estamos buscando gente, lo que estamos buscando es gente con conocimiento sobre Python Django o también gente con conocimiento de Java, especialmente en Activity, Liferite y... Y Pelotis. Y Pelotis, no. Y Alfredo, ¿vale? Si alguno te ha interesado, después me puedes decir cualquier cosa. Y vamos, yo tampoco mucho lo puedo decir porque yo no soy que decir de aquí nada. ¿Y a Indecis? A Indecis ya veníamos aquí, así que negativo aquí arriba. Nuestra empresa está aquí un poquito al lado, en Ríos número 5, esto es Ríos a 13, al otro lado del ciego, supongo que muchos lo habréis escuchado. El que pega los gritos. Y... Soy desarrollador de Django con señal de experiencia. Y os vengo a traer una presentación, bueno, mi primera charla. Así que no sea demasiado malo. Si la digo mucho, pues yo que sé, lo siento. Y os traigo una presentación que se llama gestión de un portal, de un website. Lo que vamos a hacer es ver cómo esto podemos traducir y editar contenido online. ¿Vale? La primera... Como veis el diseño es increíble. Es brutal. Hemos contratado a 4 o 5 diseñadores. Lo que vamos a enseñar son los proyectos que son... Pues lo que tenemos son... Son paquetes Python y lo que tenemos son los proyectos de ejemplo para testearlo, básicamente. En primer lugar, nos pregunto si podéis levantar la mano. ¿Quién ha hecho algo sobre Django? ¿Quién conoce Django? O sea, es bastante Django. Me esperaba menos. Pues Django es un framework sobre Python. Y básicamente lo que tenemos es eso. Son dos módulos. Y si lo podéis ver, si os gusta lo podéis utilizar. Podéis colaborar con ellos, también yihad. Y vamos a empezar. Realmente lo que traemos más que nada es... Una de una. De ambos dos. Son dos paquetes... Los vamos a apuntar por aquí. Son dos paquetes. Uno que es para producción. Que se llama Django Inline Trans. Y otro que es para edición. Que se llama Django Inplace Edit. Después vamos a ver cuál es la diferencia entre Inline y Inplace. Que es un detalle. En Inplace Edit soy el desarrollador. Que es el que ha hecho el 95% del código. Salvo detección de busque. Porque como estamos en G-Happos. Y en Inline Trans. Lo único que he hecho ha sido pasarlo a Django 1.5. Que funciona con la última versión de Django. Y a Python 3. Que es el último Python que hay. Básicamente... Ambos dos paquetes funcionan con versiones de Python y Django. Desde hace tres años para acá. Vamos más o menos. Desde Django 1.2. Funcionan los dos hasta Django 1.5. Y desde Python 2.6 hasta Python. Python 2.6. Python 2.7. Python 3.3. Python 3.0. Python 3.0. Python 3.1. Y todo eso. Bueno pues. Lo primero que vamos a hacer es autenticarnos. Lo primero que vamos a enseñar es la traducción Inline. Este sería un ejemplo de portal. Muy triste. Pero un ejemplo de portal. Nos autenticamos. Intentamos la segunda vez. La copieración siempre funciona. Y después tenemos. Si vemos aquí. Si podemos acceder aquí en modo incógnito. Vemos que nos aparece Hola. Hola. Y MyCard 3.0. ¿No? Aquí nos aparece absolutamente nada más. Si nosotros accedemos aquí. Que es el que estamos autenticados. Vemos que nos aparece una toolbar. Por llamarlo de alguna manera. Esto después en nuestro proyecto. Tendremos que darle un poquito de formato. Porque ahora si no. Tu usuario escribe las css. Y las cambias un poquillo. Y vemos que pone. Ver elementos traducibles. Y ver elementos no traducidos. Elementos traducibles son etiquetas. Y que puedes traducir. Elementos no traducidos. Pues son esas mismas etiquetas que están traducidas. Obviamente. Lo podemos ver claramente. Que esta es la que nos ha traducido. Si nosotros pinchamos aquí. Pues nos dice. Cuál es lo que podemos traducir in line. Si nosotros lo damos aquí. Y quitamos este. Nos resaltaría. La que no está traducida. ¿Vale? Que es lo que vamos a traducir. Bueno. La otra la pinchamos aquí. Dice. Hago doble clic. Nos aparece un prom. Y digo. Mi coche. Es rojo. Al nosotros coger. Y darle a aceptar. Ya lo pone aquí. Eso es lo que ha hecho. Eso lo ha cogido. Además ha hecho una aparición aya. Y lo que ha hecho ha sido. Modificar el .co. El archivo .co. Archivo de introducciones. Si nosotros cogemos. Y le damos a aplicar cambios. O sea. Porque en principio. Imaginamos que tenemos muchas. Muchas etiquetas. Que tenemos que traducir. Nosotros le damos a aplicar cambios. Y entonces. Lo que haría sería. Sin quitarlo. Poner recargando. Sale allí. Una rueda aya. Recarga. Y ya. Poner mi coche rojo. Y si nosotros cogemos. Y reflejamos. Ya siempre va a poner. Mi coche rojo. Lo hemos producido. Que conseguimos con esto. Conseguimos que. Muchas veces. O sea. A nosotros. Nos ha pasado. En Jacob. Que muchas veces. Hemos tenido clientes. Que. Tienen que llevar. Una gestión. De un portal. Y realmente. Son un poquito. Mancos. Son un poquito. Tompones. O sea. De informática. Lo han visto. Tienes que meterte. en archivo. Porque. También. Es verdad. Eso también. Hay que decirlo. Que hay muchas aplicaciones. Que están muy. 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 Chulas. Como por ejemplo. Rosetas. Que te permite. Una. O sea. Visualmente. Coger. Todas las etiquetas. Coger. Todas las etiquetas. Y. 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 Nosotros. Nosotros. Imaginamos. Que somos. Por ejemplo. Un traductor de español. Y. Decimos. Coño. Que es lo que hay. Aquí. Aquí. Es muy fácil. Porque hay tres cosas. Pero. Es una página muy grande. Pues. Directamente. Identificamos. Que lo tenemos traducido. Y lo traducimos. Y otra cosa muy importante. Que nos da. Es el contexto. Es decir. No es lo mismo. Que le digan. Traduceme. Por ejemplo. Si nosotros. Esto lo ponemos. En inglés. Entonces. Vale. Podríamos ver. Por ejemplo. Que aparece. Hello. Hi. Y my car is red. Entonces. Nosotros podemos decir. Mmm. Ostras. Esta vez. Dos veces traducido. Igual. Hello. Hi. Puede ser que nosotros. En español. Querramos decir. En vez de decir. Cuando dice. Hi. Decir. Otra manera. De decir. Hola. Que hace. Y. Ya traducido. Otra cosa muy importante. Es que. Con esto. Nos evitamos. Romper la meditación. Por ejemplo. En Jack. Nosotros tenemos. El portal. De Andalucido RG. El portal. De Andalucido RG. Un portal brutal. Dejate llevar por las sensaciones. Que te hace todo el anuncio. Andalucido RG. Es al final. Pues ese portal. Está. En español. Inglés. Francés. Y alemán. Si, si. En alemán. Es importante. Pero cuando viene. Y te dice. Venga. Vamos a poner. La puta palabra. Que tiene 26 caracteres. Y no tiene ni un puto espacio. Pues claro. Si tu le das una herramienta. Como esta. Cuando el. 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 El traductor. Coge. Y te. Y te. Te lo. 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 el DOM. Siguiente, y más difícil que lo último, es que funcione. Ya que no hay ningún que otro punto más. Fácil instalación lo vamos a ver ahora. Genérico, pues las traducciones son traducciones. ¿Una misma cadena de texto, si se la tiene en distintas vistas, tienes que traducir las notas de texto? No, no, no. Esto funciona con la traducción de Yanko. Por ejemplo, hay igualdad, tiene los tonos en italiano. No, no. Lo que tiene en las traducciones diferentes es hi y hello. Está puesto en inglés. Entonces traduce hi y hello. Es lo contrario. Es genérico, porque son unas traducciones y ya está. No ralentiza el servidor. Es como no hace ningún tipo de cálculo extraño. El DOM lo único que hace es poner un expand delante y un expand detrás. ¿Vale? Que es lo mínimo que se despacha, ¿verdad? Y funciona, funciona. Y para traducirlo, para verlo, voy a enseñar el archivo este un momentito. Bueno, podemos abrir el punto post. Este es el archivo de traducciones que acabamos de cambiar. que no tiene muchos. Donde pareces hello a Perceola, donde pareces a Izo la que hace. Este es culpa del que lo veáis. Y el otro, este por cierto es tu presentación. No la he enseñado porque es muy tremenda. Me han dado dos horas y media para prepararme la charla. Es lo que he dado tiempo. Y esta es la segunda. ¿Vale? Normalmente, aquí hay un ejemplo. Si vemos index, la palabra index no es reproducible. Y lo que se pone es un trans. Y si quieres que utilizar inline trans lo que quieres que poner es una I delante. Me parece que como instalación es como no está bien. ¿Vale? Ya no es lo que tienes que hacer, no es lo que tienes que hacer, no es lo que puedes instalar la aplicación mundial. Con esto doy por concluido la primera parte. La segunda parte es más compleja, porque no lo debimos traducir inline, que es que modificar el contenido de la base de datos. Y si tenéis algún tipo de pregunta sobre esta parte. La cadena es en inglés. Yo la he puesto en inglés porque nosotros normalmente trabajamos en inglés, pero podría haber puesto las cadenas en español. Es porque como cualquier cosa... cuando pones trans y lees la palabra que sea, esa palabra no sabe que... Porque tú dices... Realmente es como... ¿Eso es como funciona el Django? No, no, pero... Es como... ¿Eso lo unes tú? No puedo unes paupere. ¿No se puede? Que te matan. ¿Puedo utilizar uno o no? Uno sí, ¿no? Lo que... Esto lo que hace... Realmente es que no están en ningún idioma. Tú dices que están... Es que la cosa es que... Este proyecto está en español y en inglés. Entonces tú tienes dos archivos .co que son donde están las traducciones. Y tienes, por ejemplo, eso. Pones, hello y tiene la traducción. Este en inglés, ¿no? Y en español tienes hello y la traducción. Tú en inglés lo que haces es no cambiarlo. Pero... Y ya está. Pero no es ningún... No tienes que hacer... Ah, pero tú dices que... ¿Cómo sabes cuándo, en qué idioma tienes que meter? Ah, dependiendo en el idioma que tú estés. Aquí tienes que cambiar de idioma, no sé si lo ves. Sí, sí, sí. Tú dices... Si tú estás en español, cuando tú lo uses, te lo usas en español. Si tú estás en inglés... Pues tú lo estás en la lista y ya que estás preparando. Ah, pues yo por qué lo pongo en inglés. Pero lo que hago es... Esto me va a generar dos archivos .co. Uno en inglés y otro en español. Exactamente iguales. Y yo después, el inglés no lo relleno. Porque ya... Pero de hecho lo podrías rellenar y cambiar. Lo podrías decir que hello... O sea, es que tú puedes... Incluso aquí puedes decir... Imagínate que en vez de decir hello... Pones un token y pones... ¡Saludos! Y después dices tú... ¡Saludos! En inglés es hello. Pero realmente... O sea, es como... Que eso es como funciona Django por detrás. Que eso no... Tampoco lo vas a buscar. Entonces, el InlineTransit y el InplaySv, ¿qué son módulos? ¿Son archivos? En Django se llaman aplicaciones. Que es un mal nombre. En Django, una aplicación es un paquete. Es una parte para hacer algo. Un plugin se puede decir. Pero el nombre que tiene es una aplicación. Una aplicación Django. Es un nombre que está muy mal... Y los tienes como una parte de... Es decir, Django el paquete básico nos lo digamos cuando tú no estabas... No, no. ¡Jajaja! 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 Si te consigues, ¿qué? Conseguís que te amó el Django y digo... ¡Jajaja! 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 Bueno. Vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es la edición in-lang. Pasamos a... Hacemos lo mismo. Nos logamos. Para ponérmelo difícil con estos otros usuarios. Y ahora aquí tenemos... Este. ¿Vale? En primer lugar... Estos que tienen muchas opciones. Este es el proyecto de ejemplo. Y realmente, por ejemplo, aquí aparece... Name, Name, Description, Description... Date, no sé qué. Aparece muchas veces a lo mejor. Que normalmente tú en tu página. Solamente te va a aparecer una vez el nombre. Pero no te va a aparecer siete veces. Pero que está vuestras porque son... Si te fijas aquí pone... AutoSafe... SimpleClick... AutoSafe... SiteConFilter... Muchas cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver poco a poco. Normalmente cuando a gente hace cosas... De edición... In-place... In-situ... En español... Lo que... Lo que se restringe... Es a campos textuales. Es lo que hace porque es como... El 90% de las veces es un campo textual. Pero... Dijimos... Lo tenemos de gratis. Si es que está de gratis. Si es que esto funciona... Y... Y... Más o menos hemos hecho esto, ¿no? Si nosotros propios decimos... ¿Esto es lo mismo? Muy parecido. Es la misma idea. El código es totalmente diferente. Pero ¿qué tal a la misma? Bueno, sale una curva... Con un diseño... Brutal... El... Y... Y... Nosotros pinchamos... Y nos dice... Por eso los elementos... Eh... Editables. Si nosotros propios lo hicimos aquí... Hicimos... Vamos a cambiar el nombre. Hacemos doble clic... Y nos aparece el nombre. esa es la diferencia entre inline e inplace, que es que te aparece en el sitio ahora vamos a ver porque te aparece en el sitio también y pues tú le puedes decir que quieres editarlo o le puedes decir que no dependiendo de que vayas a editar, por ejemplo si nosotros editamos este pues nos aparece más grande, porque hay que estar más grande si le damos uno, por ejemplo te decimos nombre uno nombre uno se va a guardar satisfactoriamente, no se cambien, si lo veis, esto no se cambia esto es lo que he dicho, que normalmente te va a aparecer una vez no se cambien, porque no se cambien, porque tú le puedes poner muchas opciones y tú puedes decir por ejemplo aquí que tú quieres que te ponga y que te trunque a tres caracteres entonces realmente no sabes lo que tú quieres que te aparezca aquí y aunque esto y esto sea lo mismo, tú no puedes saber nunca que es lo que quieres que te aparezca y realmente tú lo que tú estás haciendo es editando algo y es como tú eres un poquito consciente de, no sé, como hemos dicho que hay clientes mancos pero no tontos, si tú recargas pues ya para el pedido como hemos dicho, esto no solamente se restringe a campos sexuales si nosotros por ejemplo editamos esto que es una fecha pues nos aparece aquí el típico widget de Django para cambiar la fecha si no podemos decir, podemos decir que estamos a hoy o podemos decir que estamos a mañana le damos a guardar y se guarda lo mismo con campos de hora y fecha vamos a cambiar esto esto es un campo que estaba almacenado en una base de datos es una base de datos y donde se guardan estas traducciones esto es algo totalmente diferente a lo anterior antes no en traducciones esto estamos editando la base de datos y te modifica el campo de base de datos lo hemos metido juntos porque se parecen mucho son cosas que se pueden utilizar pero que son dos aplicaciones totalmente diferentes lo mismo puede parecer que si lo que tenemos es un choice tenemos un selector podemos darle aquí a hacer doble flip y podemos cambiarlo uno por otro esto aparecería con foreign key se puede utilizar foreign key es lo mismo podemos coger y hacerlo también con una relación de mini-to-many de muchos a muchos podríamos hacer así es decir, ¿cuál es John y Tom? con booleanos e incluso con imágenes con archivos nosotros podemos hacer una imagen aquí cualquiera imágenes lo digamos mi avatar y hay que hacerlo yo vale me salto aquí uno queriendo que también se puede editar un campo en plan un campo html que sería este pero parecería así esto es un tío que dice es una mierda donde de aquí sale una clase que se llama Django in place extrafiel Django in place extrafiel es porque tú le dices es el típico tío manco que hemos dicho que dice esto que mierda es esto no la creo yo entonces si nosotros nos vamos a guiar y dice ah si si tienes cosas para para que te dice eh tú tienes que salvar quieres y si si le damos aquí su introducción en vale no parecería el mismo campo que hemos dicho antes y si editamos lo que nos sale es el tini mc el tini el tini 4 vale teníamos la gente aquí teníamos el tini 3 pero hace poco salió la leche y dijimos pues vamos a ponerlo lo hacemos así lo hacemos así le decimos apply y ya está vale eh después también por ejemplo si hemos dicho que esto se puede editar foreign key si por ejemplo yo que estamos editando una foreign key y en la en otra tabla hay diez mil elementos nos peta el negador cosa mala pues eh nosotros hemos metido esto que es extrafiels son extracampos son campos que realmente no están aquí porque esto sería como el cfb del core todo muy limpito todo no se que y esto es en plan también es limpio pero pero en plan cosas utilizan otras librerías por ejemplo esto que utiliza el tini mc como no utiliza lo que es propiamente jango él utiliza una librería que se la que te voy a enseñar ahora que es para edición de de elementos viajes lo hacemos así pues podemos decir esto no es un board game esto es un book le damos le damos le damos a guardar y se guarda satisfactoriamente después otra cosa muy chula eh tenia otro mas pero parece que no se ve porque hay uno mas aqui pero no se ve que esa es mi avatar hecho un thumbnail que utiliza solo pero no se como quitar eso a la gente eh hay una cosa también muy chula que no lo he comentado que es que que todo esto tiene eh eh un manejo de errores es como si yo por ejemplo digo esto que es un campo obligatorio algo así me dice no se puede o si yo cojo y esto que es una fecha le digo aquí aquí ¿cuando es eso? la fecha es hoy me dice nada se puede vale todo eso eh lo que utiliza es el sistema de Django osea cualquier cosa que tu ponga te lo hace todo automáticamente mmm ya hemos visto lo que es inplace edit ya hemos visto lo que es eh extra piel y falta uno que es eh que realmente es muy bonito osea que falta uno que es otro que es el que sale de Django inplace inplace edit que se llama Django inplace edit bootstrap que salio de un pull request que hizo un hombre eh no se ni quien es ni cuando y me hizo un pull request para inplace edit para que tuviese eh compatibilidad no se como decirlo para que funcionase y sirviese bonito con eh con bootstrap con bootstrap 3 del mismo modo que dije esto está muy limpito no se puede meter aquí cosas tampoco se puede meter ahí puto es trabajar ahí entonces yo dije al tío mira esto le tienes que crear una aplicación aparte no se que no se cuanto y me dijo mira si tu quieres el minto un pull request haciéndome la fuerza que tiene que hacer y me dijo yo no tengo tiempo si tu quieras lo otro yo le dije ¿cuanto voy a hacer? y en primer lugar lo que voy a enseñar es si lo encuentro es el tema de bootstrap para que ya que este es el tema de bootstrap 3 y ahora lo que yo voy a enseñar es la edición inline he cogido esto por ejemplo esto de aquí pues voy a crear un modelo para un modelo para en el que tiene título y contenido aquí lo dice y habéis conocido que realmente también es muy bueno porque se ve un ejemplo real todo esto ha sido un diseño paladero y ahora ya se ve algo muy triste si nosotros accedemos aquí si apostamos pues nos aparece básicamente lo mismo de antes pero suaviza un poquito en plan yo que se esta barra obviamente esta barra no voy a estar todo loco y me voy a crear un un campo barra para traer eso es que realmente se podría todo esto no lo he dicho pero tu puedes crear tus propios adaptadores es decir te puedes decir por ejemplo lo de la imagen te dices yo quiero como si se renderice la imagen de esta manera tu le puedes decir la en el título pero tu me sabes que dice yo me hace parte que me interesa te puedes crear tres líneas de código dentro vale hacemos lo mismo de siempre nos autenticamos nos autenticamos esta es la parte mas dificil eso me lo hizo un tío un rico de decir lo odio por ello me hizo y me cambio la contraseña y me cambio por test 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 entonces como tremendo y ya la mantuve compatibilidad pero apareceis una barra que es la misma barra de antes pero simplemente puede ser puesta ahí con los estilos de putestrap y si nosotros le decimos autoeditar nos aparece lo mismo nos aparece para editar he dicho que tiene un montonazo esto sí tiene un montonazo de maneras de customizar personalizar la aplicación las mas chulas pueden ser autosave que es la que están aquí habilitadas autosave y que se cambien en vez de hacer doble clic la cambien por un clic o sea como se puede hacer muchas cosas pero que por ejemplo haces así y dices voy a cambiar el load work y dices pues este load work y te pones todo esto que sale y se salva o por ejemplo dices el tmc que esta aquí vale pues pones esto en negrita y le das a editar a ti que lo salva o por ejemplo este es el tmc este lo voy a decir ahora pero en plan simple en plan sin nada pues hay gente que dice yo quiero que el tmc pueda cambiar las negritas ni que pueda hacer absolutamente nada a su vez de meter texto pero pero que le puedas poner por lo menos un salto de linea o lo que quieras ¿no? pues aquí está y tú puedas hacer así un salto de linea y esto de forma ¿vale? y por ejemplo estos son iguales para titulo y este es para fecha este es exactamente este es el que lo debía darle porque se vea en azul no es una mierda este he dicho que este tenía puesto otro 6 todo el proyecto pero hay algunos campos que le pueden poner otro 6 por ejemplo bueno este sale si veis aparece otro widget diferente porque va a aparecer un widget de widget 3 y este porque no se puede poner porque si te sale es como si te sale del input se pincha aquí ha salido y se salva perfecto hay algunos pero no tienen otros 6 quieres hacer pues tú lo darías aquí y después el aquí ¿cierto? y está ya he terminado y está ya me ganaron suerte por ahí esto no mmm no sé si me ha saltado algo seguramente sí porque lo digo que tenemos poco tiempo para prepararme esta external por eso tengo que estar tanto tiempo mirando es que InPlay80 tiene test hechos están integrados con Travis y están integrados también con Cobraz.io que es lo que te dice te pasa los test automáticamente y te pasa los test automáticamente y Cobraz lo que va a hacer es que te dice el Cobraz el tanto por ciento del del código que está ahí que no es un 96% si hay alguna pregunta alguna cosa los dos están en voy a poner aquí el del GHAD perdona las excepciones que las controla en el código o las que les controla en el país las excepciones las excepciones de campo por ejemplo que no la cambie por ejemplo si tú dices esto que dices es obligatorio si yo cojo y esto lo quito y salgo me dice aquí que no se ve que lo he hecho otra vez this skill is required si hubiera sido brutal pues si aparece eso si lo de aquí a este se ve y siempre lo doy a ese si lo de aquí pues este campo es requerido si pero que eso donde lo controlas dentro del del código fuente eso yo lo que utilizo es el el motor de errores de Django eso te lo da Django y yo lo único que hago es utilizarlo es esta aplicación lo que tiene es en plan si sabes Django a hierro es que las aplicación son muy pocas líneas de código o sea realmente mmm yo te pregunto al perspectivo de que nunca lo he utilizado ya como si en PHP crea una clase y dice este campo siempre que crea una instancia tiene que ser obligatorio ya Django sabe que ese campo tiene que ser obligatorio en un modelo claro esto es como si yo entro por aquí mira esta es la parte de administración de Django esta es la abandonancia esta es la niña miro esta es por ejemplo estamos monitando los paneles no? pues esta es igual que si yo hiciese aquí esta es la parte de administración que tiene si yo cojo le quito esto y le doy a guardar pues me dice pues yo utilizo lo mismo es como yo no hago nada yo lo único que hago es desde que Django guarda este campo él me dice eso ha guardado bien bueno realmente no digo guarda este campo es más difícil es como digo guarda este objeto porque la cosa es que por ejemplo mi gente que guarda el campo este campo no tiene ningún tipo de error pero sin embargo la imaginaria que tú puedes decir es que el título la imaginaria que tiene un subtítulo que el título y el subtítulo que el título y el subtítulo no pueden ser iguales lo podrías decir podrías crearte esa validación porque te diría mira hay un error que es que el título y el subtítulo no pueden ser iguales pero vamos en definitiva es que es eso como se puede utilizar que es lo que he dicho al principio no pretendemos nunca que quitaran la beneficio de Django que la aplicación de Django es brutal no pretendemos que eso pretendemos que sea para controlar para controlar tu usuario en el permiso para que ah vale eso no lo he dicho personalizable en el line trans se puede decir tu usuario tiene permiso y es como tú puedes decir mira el permiso de la aplicación claro tú tienes una función tú quieres una función y tú dices pues imagínate que yo soy muy chano que tengo un portal y digo pues el que puede editar es perfecto el que puede editar es un usuario el que puede editar que tenga permiso tal pero en el line trans es una función para todo porque en un principio si tu traduces te traduces todo en el play edit aparte le pasas el objeto porque tu puedes decir sabes todo el tema de el ser contenido sin un propietario no se que pero realmente es como la autenticación que tienen estos dos tienen una autenticación muy estúpida por defecto y tu puedes crearte una función y ponerla todo lo que tu quieras es que lo ha dicho vosotros eso lo ha dicho vosotros eso lo ha dicho vosotros eso lo ha dicho vosotros ah voy a poner el día este lo ha hecho yo porque este lo ha hecho yo porque este lo ha hecho es que ponéis vosotros el otro lo ha hecho un compañero mío pero lo ha hecho yo osea como ¿sería muy complicado añadir mi sistema de revisión de versiones? lo que se ve complicado es que yo vea aquí esto lo que se ve complicado es que yo vea aquí esto es que el el de de esto es que no no se ve esto esto es un yo no se ve esto pero bueno aquí esta el este se ve en play edit y aquí esta el ahora si después los dos proyectos son estos proyectos que hemos hecho en tiempo de de Jaco y los otros dos proyectos que he enseñado que el play edit es la piel y mucho extra lo he hecho en mi tiempo libre y están en mi G algo muy difícil encontrar aparte ¿cola no pregunta? perdón que si sería complicado implementar el sistema de versiones por si el usuario mal cometerá la pasta eh complicado complicado mucho pero existir alternativas en Django si existen como en Django está eh ¿cómo se llama? Django a ver se llamará Django version no se no se no se hay uno que está muy muy chulo hay un 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 una aplicación que es muy muy chula que lo que me parece es como se llama y es para eso para hacer revisiones que si es no lo sé lo complicado que sería meterlo aquí cuando haga eso yo tampoco no lo he utilizado utilizado en plan un usuario tonto ¿sabes? alguna pregunta Pero sería un montón de versiones sobre los modelos. Claro, pero si existe en Django. Sería lo mismo que lo de integrar junto a este lado. ¿Es difícil integrar junto a este lado? Pues no es difícil. Realmente las líneas que tiene de código son el sobreescribir dos plantillos y sobreescribir dos CSS. ¿Alguna pregunta? ¡Gracias!